Hola, bienvenidos a este capítulo en donde vamos a dar una breve introducción a Swift y lo demás lo vamos a ir conociendo conforme vaya avanzando el curso. De Swift se pueden hablar, creo que, muy buenas cosas y de hecho bastantes cosas, como por ejemplo que, bueno, normalmente el paradigma principal por el que se conoce a Swift es por el paradigma orientado a objetos, aunque ahora pues vamos a iniciar, digamos, desde lo elemental, ¿no? O sea, no vamos a trabajar con eso. De hecho, ahí hay un debate porque el paradigma con el que lo presenta Apple en su última, digamos, la última vez que se habló un poco de Swift en un proyecto, en una presentación, es el paradigma orientado a protocolos como tal. Entonces, ¿se puede utilizar orientado a objetos en Swift? Sí, se puede usar paradigmas estructurados, sí, pero el último paradigma con el que se puede trabajar Swift o con el que quiere Apple que se conozca es con el paradigma orientado a protocolos. Bueno, eso lo podemos ver un poco más adelante. Ahora, este lenguaje de programación apareció en el 2014, así que, si bien nos va, lo más que puede tener un desarrollador de experiencia en Swift puede ser casi dos años, pero año y medio, dos años es lo más que se puede tener porque no existía. Antes de Swift, durante mucho tiempo, se hacían las aplicaciones de Mac o de iOS para el iPhone, para el iPad, con el lenguaje de programación Objective-C. Y de hecho, Objective-C es de las principales razones por las que se creó Swift. Objective-C en muchos rubros, bueno, por muchas partes de la industria, se considera como un lenguaje difícil o rudo de aprender. Y la verdad es que sí, si comparáramos Objective-C con otros lenguajes, nos vamos a dar cuenta que es mucho más sencillo. De hecho, hasta con el temible Java, que normalmente una de las malas reputaciones que tiene Java, o a lo mejor casi las únicas, es que es un lenguaje bastante difícil de aprender. Bueno, Objective-C no se queda atrás, le dice la verdad, quítate. O están casi a la par. Son lenguajes los dos difíciles de aprender, pero también tienen un extremo tamaño que lo hace difícil también de asimilar. Son bastante grandes y no me refiero a tamaño de archivos. Me refiero a que tienen muchísimas clases, muchísimas funciones, métodos y cosas extras que hacen que estos lenguajes sean un mundo gigante para aprender. Entonces, en realidad es bastante complejo Objective-C. A raíz de eso, pues muchas personas se detenían o la curva de aprendizaje era muy dolorosa y no hacían aplicaciones tanto como a lo mejor Apple en su momento lo pensó, ¿no? Que era como en comparación con Android, por ejemplo, Java. Entonces, lo que hicieron fue desarrollar este lenguaje y presentarlo. En realidad fue de sorpresa. Lo presentaron en la WWDC, más o menos creo que sí es el año 2014, en donde presentan este lenguaje. Entonces, ya desde ese momento se podrían empezar a hacer algunos ejemplos. Y a la par de que presentan el lenguaje, presentan un libro. Yo siempre recomiendo la documentación oficial y hay un libro en iTunes que tú puedes descargar gratis sin ninguna licencia, nada. O sea, nada de pago, no tienes que dejar un correo o una cosa rara. Tienes tu cuenta y ya está, la que ya tienes cuando estás con iTunes y listo. Descargas el libro y lo puedes ver. A lo mejor, pues, necesitas, porque lo descargas y está en un formato especial, ¿no? Bueno, también lo puedes encontrar en PDF. Lo googleas y ya está. Eso es muy sencillo. Yo lo tengo tanto en Windows, en Mac y hasta en un teléfono Android para leer en cualquier momento. Y es un libro bastante completo que va de cero a clases, objetos, cosas que tienen que ver con programación orientada a objetos. Así que en realidad es un libro que va del menos a más y cualquier persona debería de poder trabajar. La última versión que se encuentra a Swift hoy en día es la versión, si no me falla la memoria, en la 2. Y en específico ya estamos, según yo, en la 2.2 o 2.1. Estoy casi seguro que en la 2.2, pero me puedo equivocar. Entonces, diría que a partir de la versión 2 ya lo tenemos. Entonces, con eso podemos trabajar nosotros. Y de hecho, una de las cosas con las que nos venden a Swift, que allí otra vez yo no lo sé, no estoy seguro, no he hecho esas pruebas. Pero es que, por ejemplo, si comparas Swift con Jetit C, te dicen que es más rápido. Las personas de Apple, ¿vale? Y si comparas Swift con Python, también te lo ponen. De hecho, ustedes pueden cualquiera consultar la página oficial de Swift, que se encuentra en Apple.com. Y ahí sale un numerito. Si no me falla la memoria, el número es que, según Swift, trabaja 2.5 veces más rápido, o 2.6 creo, más rápido que Jetit C. Y que Python, no sé si exageran o no sé si es verdad también, pero trabaja creo que 8.4 o 8.5 veces más rápido. Entonces, obviamente depende de los algoritmos, depende para qué están optimizados. Y como siempre digo, eso creo que es muy difícil, pero normalmente también depende del programador. Un programador puede resolver de una forma un problema en un lenguaje y de otro le otra. O sea, eso no lo sabemos. Pero yo nada más estoy compartiendo los números con los que se cuenta. Y ahora, en la actualidad, Swift, al ser un lenguaje muchísimo más sencillo que Objective C, y además ser un lenguaje con el que sí se puede iniciar en la programación, a diferencia de Objective C, era un error. A lo mejor, si te querías iniciar con Objective C, hoy en día Swift es un lenguaje con el que sí te puedes iniciar en la programación. Se incluye ya en muchas universidades. De hecho, como comentaba, en este sitio oficial te comentan que hay universidades por todos lados del mundo que ya están implementando estos tipos de cursos. Obviamente, muchísimas famosas, la de California, la de Stanford, el Tech de Monterrey, por ejemplo, aquí en Latinoamérica o en México. Entonces, hay varias universidades que ya implementan cursos de programación con Swift. Obviamente, como decía, tiene muy poco. Me imagino que entró tres años, cuatro años, a lo mejor ya lo vamos a ver muchísimo más común. Entonces, por eso, de hecho, lo estamos viendo nosotros en la materia que me toca dar de forma presencial en la universidad. Entonces, esto es en general de lo que trata Swift. Tiene características, creo que, bastante interesantes. Toma cosas de Objective C, toma cosas para mí de Python, toma cosas para mí de Ruby. Y hasta siento que de ya va a tomar algunas cosas. Entonces, creo que tiene la ventaja de que otros lenguajes ya le enseñaron qué se hizo mal y qué se hizo bien. Y va tomando lo mejor. Y tiene características especiales que vamos a ir viendo a lo largo del curso. El curso se puede tomar sin ningún problema en Windows, en Linux, en Mac. Y ya está. Se puede tomar casi en cualquier sistema operativo. No quiero decir que en todos, porque todos es una palabra peligrosa. Pero, en general, se puede tomar casi en cualquier sistema operativo. En unas partes va a funcionar en el navegador, como lo vamos a ver para los que tienen Windows. Y si tienes una Mac, lo puedes trabajar en el Xcode sin ningún problema con el Playground. Y por ahora es todo en este capítulo. Nos vemos en el siguiente.